Le vamos a cortar el pelo a Noah, sin que se entere durmiendo Aquí está todo el pelo de Noah, chicos, mirad No me gusta nada, mamá, no me... ¡Hola, hola, riquiños! Dile a la riquiños, ¿dónde están mis desamores? ¿Dónde están mis desamores? El amor loco se va por allí, el amor cuchufleti se queda aquí ¡Ay, que quiere coger la cámara la nena, chicos! ¿Quiere coger la cámara Giselita? Mirad, qué cosa guapa, qué cosa guapa Aún está en pijama, chicos, la tengo en pijama, bueno, son las 4 de la tarde o así más o menos Noah se acaba de quitar ahora el pijama, que conste, porque últimamente está de vaca en auto, tal Y Giselita aún está en pijama porque yo llegué a la hora de trabajar hace un rato Y quiero vestirle unos modelitos nuevos que nos han regalado y quiero enseñároslo Así que empezamos nuestro día Ya tengo a mi bebé aquí preparado para vestirla Mirad, chicos, os voy a enseñar unos modelitos que nos regaló María, la amiga de Noah Y su mamá Vanessa, que son chulísimos, mirad qué bonitos Este es un vestidito con ranita, bueno, Giselita ahora ya quiere coger todo, vamos Un vestidito con ranita, súper guay Y mirad aquí otro más, ella quiere la bolsa Este también con la ranita y el jerseycito que nos encanta y no sé cuál ponerle, chicos ¿Cuál os gusta más? ¿El rojo o el rosita? Bueno, hoy como hace un poquito más de fresquito creo que le voy a poner el rojo Así que vamos a vestir a nuestro bebé Para que coge las cosas Qué guapa y está nuestro bebé Y aproxima va a juego con Noah que también va de rojo Sí, porque yo voy de rojito Entonces vamos a vestirla Ay, qué bonita va a estar Porque le queda muy bien, la verdad es que a Giselita le queda genial en rojo, chicos Ay, se ve que da genial todos los colores Ay, no, que coge la cámara Ahora quiere coger la cámara, quiere coger la bolsa Quiere ponerse, se da la vuelta, la pones para arriba y se da la vuelta para abajo Mi madre, mi madre le quitó el pijama y lo tenía aquí al lado, ¿vale, chicos? Y ya lo empezó a coger, a churrumpun, churrumpurrún Madre mía, Jesús de mi vida ¡Jesúsito Gisela! ¡Mirad qué gofísima! ¡Qué coquísima! Se ve el carabón de la tripota Está preciosa, no me digáis No me digáis que no está adivino nuestro bebé Ay, mirad qué piernoliñas tiene ¿Sabes qué, chicos? Acabo de poner a hacer una pizza Una pizza, así el bacalao este Se va a comer una pizza Y después vamos a hacer un TikTok, ¿eh? En familia Que nos tenéis que seguir en TikTok Noah Paradise, Gisela Paradise y los Ricky Family Mirad, ¿veis lo que os decía? Ya está, se giró ella sola Y ahora se pone así Que no sé si quiere empezar a gatear o qué quiere hacer Pero la tía, vamos, una fuerza en la cabeza y en las piernas y en los brazos que no veas ¿A dónde quieres ir, Giselita? A París ¿Quieres gatear? Ay, qué sacada esta foto Aquí está nuestro bebé lista Ay, que intenté sacar una foto y la tía no quiere foto No quiere foto Está de mala uva Por cierto, tengo aquí yo mi colgante De todos que me lo quiere arrancar seguido la tía Me lo quiere arrancar seguido ¿Eh, Gisela? ¿Te pones de mala uva? Que me quiere arrancar la cara la tía Estamos intentando hacer un TikTok Pero yo soy más lerda que los lerdos ¿A que sí? Yo me puse tacones Y ya se puse unos tacones de Choni Máxima Y Giselita está aquí mirando Como nosotros hacemos TikToks ¿A que sí, Giselita? Y la pizza, chicos, está en el horno ¿Veis? La pizza de Noah Giselita encendió para atrás, chicos Le voy a dar un yogur natural A ver si le gusta a la nena Mira el yogur natural Coge el yogur natural Cógelo Cógelo tú ¿Veis? Si le doy el yogur Bueno, hombre Ya, vamos A ver Ay, 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 ay Encendió para atrás Mira, mira cómo calla Mira cómo calla Mirad, mirad, mirad Ya está La nena ya cayó ¿A que sí? ¿A que la nena ya cayó? Está rico Está rico Sí Cómo le gusta a la nena comer yogur Cómo le gusta a la nena comer yogur ¿Veis, chicos? La rabieta se le pasa un momento con la comida Giselita merendó eso Pero mirad lo que se está merendando Bueno, la pizza Y mirad qué súper batido se hizo De fresa natural y plátano natural ¿Qué le echaste más? Leche, plátano, leche, fresa y un poquito de azúcar ¡Qué rico! Tiene una pintaza, ¿eh? Y la pizza, bueno, la pizza es que va prefabricada Pero también está buena, que sí Mirad las fundas que se cogió el otro día Sí Esta que está súper igual que me la puse ayer Esta tiene un globito, mirad Y esta Quien está ahí mascando un chicle El David de Miguel Ángel Y esta son dos manos que le dan un bote de Nutella Y esta, bueno, esta también es de una pintura de Miguel Ángel Lo que pasa es que yo creo que lo puse un poco más Sí, esto si fuera un poquito más para abajo Se vería la manzanita Sí Pero bueno Es de Aliexpert Sí La, 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 la Y chicos, se nos hizo tarde Y ya es la hora del baño Y mirad a Giselita Bueno, mirad cómo tenemos todo que tenemos que tener Hasta toallas por el suelo Porque tanto chapotea ahora A ver, Giselita Me dejas quedar mal A ver cómo es A ver cómo es A ver, cariño Nada, ahora no quiere chapotear Me dejó quedar mal Pero mirad, chicos Mirad cómo está todo esto lleno de agua Toda la mesa que la tenemos aquí Todo lleno de agua Eh Eh, cosita linda Oye Baila papi A ver cómo baila papi A ver cómo baila papi Baila papi Baila Giselita Que sí, Giselita Buenos días, riqueños Sabéis una cosa Ayer al final Bueno, no seguimos grabando Pero es que hoy se me acaba de ocurrir Una cosa genial Y tengo que hacerla sí o sí Bueno, hoy voy a ir a la peluquería Y voy a llevar a Noa también Porque quería cortarse un poco el pelo Lo que pasa es que ahora está un poco arrepentida Ayer a la noche me decía Mami, es que no quiero cortármelo No sé si cortármelo Voy a hacerle una cosa genial Chan, 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 chan Tengo aquí una tijerita Y como Noa está durmiendo Voy a ir a la habitación Y le vamos a cortar el pelo Le vamos a cortar el pelo a Noa Sin que se entere durmiendo ¿Verdad, Giselita? ¿Tienes ganas? Ay, veo que sí que tienes ganas De cortarle el pelo a tu hermana Así que vamos Así que, Giselita Silencio Que vamos a cortarle el pelo a Noa A ver si está durmiendo Se lo cortamos sin que se entere Gisela Está durmiendo Noa Vamos allá A cortarle el pelo Tú te vas a quedar aquí Aquí tumbadita Mientras yo le corto el pelo Aquí, ahí Quietita, Giselita Y yo voy a proceder A cortarle el pelo Mirad, chicos No sé en qué se entere Mirad Se está muriendo Se está muriendo aquí Mirad, chicos Allá voy Oh, no Gisela Noa Estoy cumpliendo tu sueño Noa Ey Despierta Mira lo que te he hecho Te estoy cortando el pelo Levántate que te voy a cortar el pelo Pero no decías que te querías cortar el pelo Pero no que tú me lo cortas Así que me hicieras un desastre Te va a quedar chulísimo Espera que te corto más Trae acá que te corto un trozo más No, no ¿Cómo que no? Venga que te corto un trocito más ¿O quieres ir a la pelu? Mejor se va a la peluquería Porque tú cortas como... La que le hicimos a Noa Bueno Esto solo fue un trocito pequeño Pero en la pelu te voy a cortar un trozo Por lo menos así Un trozazo así Mirad, chicos Qué largo lo tiene Así que vamos a cortarle Por lo menos por aquí Todo este trozo O sea, si queréis ver el cambio de look de Noa Quedaros hasta el final ¿A qué sí, Gisela? Bueno, riquiños Yo ya estoy despierta Estamos en el coche Y ya no me veis con cara de hormida Ni con susto de que mi madre me haya rapado la cabeza Pero bueno Vamos a ir a la peluquería Y yo, la verdad, no tengo muchas ganas de cortármelo Porque al final me convencí del pelo largo Pero a la vez sí que tengo ganas Es que es algo muy raro No sé lo que me quiero hacer en el pelo Bueno, ya estamos preparadas A mí me da vergüenza grabar en la calle Sí, a Noa es que últimamente lleva tres años grabando para YouTube Y aún sigue dándole vergüenza A mí ya me da exactamente igual ¿Estás preparada? Sí, de nuevo Mira que vas a cortar mucho, eh Si cortas ese trozo todo Te vas a quedar sin pelo ¿Estás segura? Sí Vale, pues después no llores, eh Yo parece que voy a la NASA, chicos Mirad Y ahora vamos a ver el corte de pelo de Noa Madre mía, madre mía, chicos Se va a quedar sin pelo Noa se está quedando sin pelo Dios mío Noa Ya no hay vuelta atrás, Noa Aunque quieras, ya no quieres melena Aquí está todo el pelo de Noa, chicos Mirad Se ha quedado sin pelo Se ha quedado sin pelo ¿Estás preparada para ver tu gran cambio de look? Sí ¿Llorarás o no llorarás? No Lo veremos, lo veremos Ya llegamos a casa de la peluquería Mirad, chicos Y este es mi súper cambio de look ¿Os gusta mi color de pelo? ¿Eh? Mola que sí Bueno, y ahora vais a ver a Noa Que ha llorado, chicos Ha llorado Atención Vais a ver el nuevo cambio de look de Noa Que yo para mí es demasiado corto Y la abuela ya le he hecho la bronca O sea que lo veis ahora No me gusta nada, mamá No me... ¿No quieres enseñarle a los riquiños tu cambio de look? No, es que no me llegaría ni para hacer una coleta Te lo dije Te dije que no Te cortaras el pelo Y ahora dirás Es tu culpa que quisiste cortarme el pelo en cama Pues no Tú querías que te lo cortara ¡El tramo! Mirad Qué pedazo Bueno Te cortamos por lo menos 30 centímetros Sí Porque date la vuelta Date la vuelta Mirad, chicos El pelo de Noa Llegaba literalmente por aquí Se ha cortado un trozo enorme, chicos Para mí es demasiado Pero a ella le encanta Todo lo que tenía en mechas, ¿vale? Toda la mecha se la quitó Vais a ver Claro, ahora ya no te puedes hacer el moño de chonipija ¡Ay! Ya no te puedes hacer el moño de chonipija Pues no No puedo Pero tú tranquila Que si queréis más vídeos con la chonipija Yo encantada de hacerlos, ¿eh? Por cierto Os tenemos que enseñar ¿Verdad? La tipa esta que está haciendo aquí TikToks Os tenemos que enseñar Os tenemos que enseñar una cosa súper, súper, súper guay ¿Y qué es? Es el nuevo muro que estamos haciendo en la finca Estamos cambiando Bueno, vamos a cambiar muchísimas cosas La casa, bueno, le hicimos mogollón de reformas Que dentro de poco os enseñaremos el house tour Y estamos haciendo el nuevo muro de la finca que quedó súper bien Bueno, aún no está terminado Pero os vamos a enseñar un adelanto Un poquito, un poquito Y más cosas en el jardín que vamos a hacer súper guay Porque yo tengo un montón de ganas de hacer algo en el jardín Claro, estamos haciendo reformas Reformas a lo bestia Y ahora os vamos a enseñar el muro Ya veréis qué chulo Giselita, ¿le enseñamos a los riquiños nuestro nuevo muro? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, qué guapa mi nena, por favor! Pues a ver, riquiños, está sin terminar aún Como veis, aún están en obras Y aún hay aquí madera y tal Lo que básicamente es que esto va en madera Todo, la verja El muro va así Y la madera esta va a ir pintada y teñida Igual que el porche Entonces va a quedar todo así, ¿veis? Todo igual Lo que pasa es que allí unos remataron Hay andamios, está todo eso con tierra Bueno, pero básicamente va a ser así Va a quedar súper chulo Porque esta madera teñida Queda súper chula Y después ahora aquí tenemos Que pusimos, bueno, está la piscina tal Y aquí pusimos un sofá blanco Para estar aquí, pues sentados aquí Pues yendo a la piscina Queríamos, pues más adelante No sé exactamente cuándo Pues poner una piscina más grande Pero bueno, de momento está esta Y aquí el sofá Y ahí viene la harita Y así está todo ¿Qué os parece? Y mirad, chicos, cómo cambió la vista desde aquí Ya, bueno, esto vamos a hacer un jardín súper guay Y todo, pero mirad Ya ha cambiado muchísimo Y eso que está aún sin rematar Que allí falta toda la valla Y hay que teñirla Y bueno, tenemos ahí a Super Mega Fashion Haciendo un TikTok Saluda por lo menos a los riquiños ¡Hola! ¡Buenos riquiños! Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado no se olviden de darle a like A un super like por Gisela Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Buenos riquiños!